hola 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 que tal les habla su amigo santi del canal ser san popets rast por fin podemos jugar el rast bueno hace hace como dos meses que no tocó el rast hace como dos meses que no juego el rast y básicamente porque estábamos dedicados a grabar juegos de para el canal el rainbow 6 y el paladín y todo esto ahí y no podíamos capturar el rast porque el programa interno que tiene el computador no nos grababa el rast básicamente por eso entonces lo que hicimos fue ya con la capturadora que tenemos ya podemos grabar el rast y pues entonces vamos a jugar de lo que está viendo aquí el resumen del primer episodio que más o menos fueron unas 45 horas no sé y lo que hicimos fue resumirlo en un capitulito pequeño no sé cuánto lo vamos a sacar de 18 o 20 minutos y rast y arc se parece muchísimo el arc el que juega a ser san se parece muchísimo comparte un menú come para sobrevivir come para recuperar hambre para recuperar vida para recuperar agua tiene un menú en donde tiene arma donde puedes hacer armas donde puedes hacer cimiento donde puedes hacer herramientas donde puedes hacer bueno de todo y tiene que sobrevivir bueno tiene que sobrevivir aquí lo que estamos viendo es el menú donde hay cosas básicas donde lo primero que tiene que hacer es un pico y una hacha la diferencia con el arc es que rast sí o sí quiera o no es obligatoriamente en línea el arc se puede jugar offline que es lo que está haciendo ser san que está jugando offline para tener el mundo para él solo para domesticar los animales bueno para hacer lo que él quiera en rast no mira aquí la gente puede hacer casas lo que estamos viendo aquí es una casa abandonada yo supongo o quizás no no sé bueno no recuerdo muy bien esa parte así creo que sí mira aquí había una puesta abierta alguien ya entró pero nosotros no pudimos entrar no sé cómo alguien entró tal vez había un cimiento antes para subir ahí nosotros no pudimos subir ahí y bueno este es sí o sí obligatoriamente en línea entonces tiene que jugar en línea y el objetivo del juego es muy simple robar en la casa de los demás ese es el objetivo que es lo que le llaman aquí comúnmente la gente del medio en este juego le llaman raidear eso es lo que se llama esto raidear que básicamente es robar si ha visto la película tom raider tom raider se traduce como saqueador de tumba bueno aquí lo que vamos a hacer es raidear que es saquear para poder saquear y aquí donde viene el emproyo del asunto tiene que tener armas tiene que tener armadura básica algo para protegerte y para poder tener todo eso tiene que trabajar muchísimo por eso es que hace mucho rato que no me ven porque llevo un buen rato jugando esto y me va a perdonar maestro ser sam me va a perdonar pero ras es más difícil que arc es mucho más difícil es mucho más difícil porque bueno está jugando online y no pasa nada pero cuando está jugando online no solamente bueno aquí en el juego tiene tienes animales no tiene mucho pero bueno tiene osos tiene lobos que te pueden atacar y tiene algo más agresivo que un dinosaurio tiene algo más agresivo que un dragón y que un tirano se abrió el rex y me vas a perdonar pero es así los jugadores online las personas que entran a ras son sumamente agresivas yo no sé yo no sé qué es lo que les hacen en su casa pero las personas que juegan en ras son demasiado agresivas mira aquí estamos teniendo una demostración de caza se cazan animales aquí ya teníamos aquí ya teníamos arco y flecha que como la cosa básica y se cazan animales para que te den tres cosas los animales te dan huesos piel y carne la carne para comer la piel para hacer otras cosas por ejemplo para hacer el el arco necesitamos tela la tela bueno la tela se consigue con las plantas y el cuero que es el que dan los animales los utiliza para hacer ropa y ahorita mismo la chica que nos tocó controlar porque no puedes coger si quieres un hombre o un hombre te toca lo que te toca y nos tocó una mujer entonces está totalmente de duda lo básico que tienes que hacerle es ropa de cuero que es lo más básico de lo más básico de lo más básico de lo más básico rast nos gusta muchísimo nos dijeron que cambió hasta ahora no hemos visto el cambio más que en lo gráfico nos parece nos parece te digo hace dos o tres meses no recuerdo muy bien que no jugamos el rast estos son mira en estas cajitas encuentras comida encuentras aquí hay una chocolatina un agua y una manzana bueno con las calabazas tenemos las calabazas nos dan comida y nos dan agua el agua el agua en sí es importante porque aquí en este juego te mueres de hambre y te mueres de sed igual que en el otro juego en el en el arte te mueres de hambre te mueres de sed te mueres de frío cuando hace mucho frío por ejemplo en las partes altas de las montañas donde hay nieve en esa parte te mueres de frío si no tienes buena ropa te mueres de frío entonces tienes que poner fogatas tienes que ponerte ropa es bastante hardcore el juego en ese sentido pero lo que le repito lo que le digo lo más hardcore que hay en este juego son sus jugadores y así te digo tú vas caminando y vas con una piedra y un y una y una antorcha que es lo primero que te dan en el juego y te irán a matarte y se lanzan dos tres cuatro personajes a matarte y uno le dice porque aquí tienes un chat de voz y tú le dices i'm friendly i'm friendly o sea que soy amigable pero ellos te atacan ellos te atacan la comunidad en raz es de verdad es más peligrosa que un tiranosaurio te lo digo te lo digo de verdad te lo digo a nosotros raz nos gusta muchísimo pero bueno hasta ahora lo que hemos jugado de verdad te digo que es importante tener con quien jugar es importante tener con quien jugar nos gustaría si de pronto alguno de los que está viendo tiene raz pues que nos contacte por steam nos dé su nombre de steam y nos juntamos para jugar porque hay que jugar solo es muy difícil bueno en este servidor que estamos aquí que es un servidor normal que tú coges un h y le das a un árbol y eso te da veinte de madera o sea es normal ¿no? y lo máximo que puedes cargar de madera son mil de madera porque hay servidores donde tú puedes cargar un millón de madera y cada vez que le das a un árbol te da mil quinientos de madera dos mil de madera cien mil de madera aquí no mira aquí no dan lo básico lo poquito esto es esto es el RAP básico ¿qué es lo que tiene este servidor? que está diseñado para jugar solo entonces tú entras allá cuando vas a coger el server el servidor y escoges solo y entonces hay servidores donde tú puedes jugar solo y si alguien trata de hacer un equipo con alguien más si alguien trata de hacer un team pues lo sacan lo expulsan del juego porque no se pueden hacer entonces entramos aquí por eso entramos aquí porque perdóname porque empezar tú solo y que te salgan cuatro o cinco con ametralladoras y tú con un pico en la mano pues de verdad que no no es nada justo aquí en esta parte estábamos subiendo hacia la montaña porque nos gusta nos gusta siempre nos ha gustado desde que compramos el RAS nos ha gustado hacer la casa en la punta de la montaña ¿o qué? no sé alguna vez jugamos con unos chicos de no sé de Argentina de Chile no sé y nos decía bueno que hacerla en una zona plana para poder hacer una casa grande para poder hacerla hexagonal y hacerle un montón de armarios mira a mí a mí me gusta la montaña me gusta la montaña además desde arriba puedes ver si vas para la derecha vas para la izquierda vamos a coger piedras vamos a hacer esta cosa bueno siempre me rodean las casas cuando las hago en la montaña pero me gusta me gusta no tengo mucha idea de hacer casas hexagonales y casas con cinco mil puertas para que nadie pueda entrar no tengo mucha idea sobre eso pero bueno aquí lo que estábamos haciendo era ropa hacer pantalones camisa algo para tapar a esta chiquilla porque porque estaba totalmente en pelota mira está calva está calva y ahí lo que hicimos fue ponerle ropa porque es que esta zona esta zona de la nieve es muy fría y ella empezaba a morirse de frío y entonces empezaba a perder vida y aún así cuando le hicimos la ropa seguía perdiendo vida le creo que le hicimos lo una cosa para los pies unos pantalones una camisa y algo para la cabeza ahí da mira si le hicimos unos pantalones todo esto se hace con cuero o con tela no estoy seguro ya no estoy seguro si se hacía con tela o se hacía con cuero bueno no importa cuando tratamos de hacer los guantes nos pidió una cosa que se llamaba kit de costura kit de costura antes tú no necesitabas eso nosotros empezamos a jugar Rust para que te hagas una idea cuando empezó con lo de los xp con lo de los puntos de experiencia eso fue hace dos o tres meses no estoy seguro de verdad te digo no estoy seguro antes de eso Rust funcionaba con una cosa que eran unos papelitos azules aquí estábamos haciendo nuestra casa y con los papelitos azules tú aprendías la receta para hacer las cosas tú aprendías la receta para hacer la pistola aprendías la receta bueno para hacer toda la cosa después lo cambiaron con lo de los puntos de experiencia y mientras más puntos de experiencia tenía entonces por ejemplo si tú querías un revólver necesitaba tener nivel 10 y entonces empezaba en nivel 0 ganaba nivel como lo ganas en ARC como lo ganas en ARC ganaba nivel eh golpeando piedras cazando animales todo esta cosa pero lo volvieron a cambiar y ya no tienes puntos de experiencia ahora tienes todo desbloqueado lo que pasa es que necesita obligatoriamente los materiales que ya no solamente son metal y madera por ejemplo no entonces ahora para hacer un revólver necesita un cuerpo de revólver o un tubo de metal o un resorte o un engranaje cosas así te digo que ahora la cosa está así ahora la cosa está así en RAS vamos a probar este modo de juego porque te digo no lo hemos visto antes no lo habíamos probado antes eh lo último que nos quedamos fue con lo de los puntos de experiencia con lo de los XP points y más nada aquí estábamos haciendo nuestra primera casa esta primera casa ahorita ahorita ya la tengo un poquito más ya la tengo toda de piedra creo que en este vídeo vas a ver como la vamos mejorando a piedra pero me parece que esta casa no quedó fatal no quedó fatal entonces que vamos a ir haciendo bueno en el próximo episodio tendremos que cambiarla empezando porque en este en estas primeras cuatro o cinco horas que grabamos mira cuando tú empiezas RAS y te digo y te lo digo para que lo sepas no puedes dejar de jugar RAS o sea nunca puedes pausar el juego porque es un juego en línea empecemos por ahí y no puedes salirte del juego si no tienes puertas en tu casa porque tú puedes haber conseguido un millón de cosas puedes tener una casa gigantesca pero si no haces un armario ya les explico para qué es el armario y si no haces una puerta con contraseña cualquiera entra a tu casa y te roba te raidea que vamos a utilizar el término raidea que es el de el que se utiliza en este juego de RAS entonces lo básico básico que tú tienes que hacer antes de desconectarte por primera vez del juego es hacer una puerta metálica con una cerradura con una contraseña eso es lo que tienes que hacer para poder hacer una puerta metálica con una una eso se llama un codelot no sé cómo decirlo en español una cerradura con contraseña lo único que me ocurre para poder hacer eso tiene que tener fragmentos de metal para poder tener fragmentos de metal tú tienes que picar piedras ah mira esto me pareció muy curioso es una cosa de la temporada navideña no sé hasta cuánto dure es una cajita cuando tú la golpeas te da un paquetito ahí a ver está no sé si alcance a ver porque ya estaba haciendo de noche en esa escena nos da un paquetito y ese paquetito es como un paquetito de papel de un regalo morado y dice 5 entonces cada vez que encuentras una caja de sal blanca te encuentras un paquetito de estos que tiene 5 regalos cada vez que abres un regalo pues te dan una cosa que es lo que pasa con eso que bueno más adelante lo vamos a ver nos pareció muy curioso nos pareció muy curioso nos pareció un añadido muy bonito que pusieran eso de los regalos ahí de la temporada navideña te digo Rust es un juego que empezó el 11 el 11 el 11 de diciembre sí el 11 de diciembre del 2013 Rust empezó el 11 de diciembre del 2013 te digo es un juego que ya tiene 3 años 3 años pero es un juego que nunca en todo este paso del tiempo ha perdido su popularidad y todo el tiempo se está actualizando ahí lo que estamos haciendo es mejorar las estructuras a piedra entonces estaban hechas en paja y con piedra tú mejoras a piedra para que sea mucho más fuerte todos los cimientos y todas las cosas entonces es un juego que se ha ido actualizando con el paso de los años lo mismo que cuando empezó Ark Ark cuando empezó era y me vas a perdonar era una porquería era una absoluta porquería pero le han ido dando actualizaciones todo el tiempo que bueno la gente lo ha ido apoyando y lo mismo pasa con este juego con Rust que la gente lo va apoyando mira esto que estoy haciendo aquí es un truquito no sé si alguien más lo tiene yo lo que hago es hacer un cimiento y una escalera porque es que si no ese oso nos mata y desde arriba desde la salvedad de nuestra altura le damos al oso porque le damos al oso porque el oso nos da buena carne y nos da grasa animal y para allá donde voy si tú quieres hacer si tú quieres jugar un rato y cerrar ya la partida lo primero que tiene que hacer antes de empezar es tener una casa con una puerta que tenga una puerta metálica que tenga un codelón para poder hacer eso tú tienes que hacer esto que está aquí que estamos haciendo ahí que es un horno en ese horno tú quemas el metal y eso te da los fragmentos de metal para poder hacer la puerta de metal y el codelón qué pasa para poder hacer ese horno que tienes ahí tú necesitas combustible y para poder hacer combustible tú necesitas tela y grasa animal eso es así o sea este juego es muy complejo una vez que ya lo tienes una vez que ya ha aprendido a jugar y ya tienes unas ciertas horas de juego pues te aprendes todas estas recetas y ya sabes lo que tienes que hacer ya aprendes a cazar y entonces recoges la grasa animal y todas las cosas ah mira aquí nos pasó una cosa muy chistosa abrimos el regalo y el regalo se nos cayó se nos rodó por la... es una de las desventajas de vivir en la montaña mira es una de las desventajas de vivir en la montaña ahí no lo podíamos agarrar ahí no lo podíamos agarrar y se nos afecta puro abajo es bueno que no pasó no pasó eso muy chistoso no pasó no pasó y lo quisimos mostrar porque queríamos mostrar la novatada mía mira la novatada mía de jugando al rast ahí ya lo pudimos coger y entonces había aparecido otro y lo que hicimos fue que le dimos un par de golpes mira esto es rast tratar de usar tu imaginación para solucionar las cosas mira entonces lo que hicimos fue tirarle una flecha para que cayera y cuando estaba cayendo agarrarlo mira lo que pasó y lo agarramos y lo agarramos bueno aquí ya teníamos las puertas con el codelot que te digo mira entonces lo que hacías era aquí esta escalera nos quedó muy mal pero te digo esta casa nos quedó muy mal nos quedó fatal yo creo que vamos a hacer otra esta puerta la puerta tiene que quedar con la perilla hacia la izquierda o si no nos sirve entonces lo que tienes que hacer es quitarla la vuelves a poner le pones el codelot y le pones la contraseña y ya está y finalmente lo de los regalos mira todo es un regalo aquí nos dio una jeringuilla que es para curar la vida nos dio chocolatina aquí lo que estaba haciendo era organizar yo en este juego en este juego son muy organizados entonces que ahí tengo un cajón el cajón tiene madera y que ahí tengo el otro el otro tiene piedra o que ahí tengo un cajón grande tengo piedra y madera y en el otro tengo carbón y da 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 yo estoy muy organizado en esto pero lo que están viendo aquí es que estoy organizando para poder ver lo que me sale en este primer paquete de 5 regalos me salió lo de la jeringuilla esa me salieron chocolatinas un dulce balas de las malas estas son balas de las malas y unas pistolas de mano que es una pistola de mano de las malas de las malas de las malas entonces aquí cuando tenía el paquete de 10 me di cuenta que se podía mejorar yo dije ¿qué es eso de mejorar? y entonces le di click y le di mejorar y lo que hizo fue que me dio un solo regalo más grande entonces dije ah bueno me van a dar un arma y cuando se abre me dieron 900 de 900 de bueno no sé me dieron un poco de piedra y me dio un poco de piedra a mí porque digo me hubieran dado un arma me hubieran dado una cosa mejor y bueno amigo mío esto que está bien aquí es RAS si alguno de ustedes tiene el RAS y quiere que juguemos con partido es que con partido es mucho mejor jugando solo es muy difícil por eso solamente me van a ver los domingos subiendo el RAS estos videos los subimos el domingo por la noche o no sé si ahorita este año los empecemos a subir por la mañana no sé lo vamos a pensar no sé no sé yo si podamos subir un episodio la semana porque la idea es subir algo que valga la pena pero te digo RAS es un juego al que todos los días todos los días tiene que estar jugando por lo menos dos horas todos los días porque si tú abandones a tu casa el día que no juegues te robaron la casa te raidearon la casa pórtense bien y nos vemos en la próxima ¿Va? Chau